Bien, el Comisionado Regional de los Derechos Humanos ha desarrollado una jornada de capacitación con privados de libertad que están próximos a lo que es el proceso de preliberación. Efectivamente, como Comisionado Nacional de Derechos Humanos y en el marco del ejercicio de la promoción, tutela y garantía en materia de derechos humanos, estamos formando parte de este programa que el Centro Penal de Juticalpa está aplicando durante dos años para las personas privadas de libertad que van a optar al beneficio de preliberación. Entonces, en ese sentido, hemos durante el mes de abril capacitado en el primer módulo durante dos días, que es de relaciones interpersonales, para que todas estas personas, 56 privados de libertad, puedan obtener diversas herramientas, conceptos, prácticas en el tema de relaciones interpersonales. El día de ayer finalizamos nuestro segundo módulo de dos días también, referente a la toma de decisiones para la resolución de conflictos. Recordemos que ayer una de las personas que está privada de libertad decía, abogada, por eso que usted está diciendo, yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estábamos hablando? Estábamos hablando de cómo las personas debemos aprender a tomar decisiones y que las decisiones que tomemos cuando tengamos un conflicto no tienen que ser en las emociones, debemos esperar un momento, ¿verdad?, para que podamos aplicar las técnicas de resolución de conflictos y no incurrir en delitos, por ejemplo, por el tema de vecinos, por una cuarta de tierra, ¿verdad?, y es un pequeño conflicto, están enojados, airados y luego sacan sus armas, se disparan, uno termina en el centro penal y otra persona termina muerta, ¿verdad?, truncando así todas las expectativas de futuro que puedan tener, eso decía esta persona privada de libertad. Entonces es importante que ellos también tengan estas herramientas, ¿verdad?, y técnicas para poder resolver sus conflictos. Bueno, esta aplicación de las 3Rs se da hasta ahora en la actualidad o siempre se ha dado para facilitarles lo que es el acceso a la preliberación. Es un proyecto nuevo, novedoso, tiene dos meses de haberlo inaugurado en el centro penal, ¿verdad?, ellos todos andan con su camiseta blanca, con sus 3Rs en su camiseta, recordándoles a ellos, ¿verdad?, como una palabra, recordándoles qué es lo que significa ese proyecto y también se les ha explicado cuáles son los beneficios que ellos tienen al estar, participar en estos dos años de proceso de formación. Además de que cuando salgan de este centro penal ya no van a salir solo habiendo estado recluidos, sino con otro tipo de formación, de educación, de información, pero también la buena conducta, ¿verdad?, ellos los separan, son 56, están separados, duermen juntos, los 56, los 56 están cuidando de que todos participen en todas las actividades, entonces eso es bueno. Igual podría servirles para reinsertarse en la sociedad una vez que ya concluya la pena. Así es, por eso es reinserción, rehabilitación y reeducación, porque es como reinsertar a la sociedad ya personas privadas de libertad, pero con otro tipo de formación, ¿verdad?, no personas que solo han estado recluidas, sino que personas que han estado formándose, incluso hace dos, tres días, el viernes recién pasado fueron 12 privados de libertad que terminaron su bachillerato, entonces todo eso cuenta en este programa. Desde Jutical, Polancho, para Notices 6, Eloisa Matute.